Amigos de los 40, soy Iñaki Álvarez y esta es mi recomendación para el Corona Capital. Tomen en cuenta el traslado que hay entre escenario y escenario para poder ver a todas las bandas que ustedes quieran. Y por supuesto, en caso de que se pierdan, ¿por qué no establecen un lugar, un punto en común para que se puedan encontrar? Porque créanme que va mucha gente a la curva 4 del autódromo Hermano Rodríguez. El próximo 19 y 20 de noviembre es el Corona Capital y no se pueden perder a bandas como The Killers. Pero también por supuesto estará MCD Sound System, Lana del Rey, Kraftwerk, también va a estar Mark Ronson, en fin, Pet Shop Boys. Hay música para todos, los esperamos en el Corona Capital.